No acudir al ensayo en caso de síntomas compatibles con el COVID-19, reuniones preferiblemente al aire libre o en lugares ventilados y llevar mascarilla en todo momento son solo algunas de las recomendaciones sanitarias de la Consellería de Sanidad que ha difundido la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de la diócesis de Orihuela Alicante. Pese a estas restricciones desde la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante, su presidente Alfredo Llopis afirma que están deseando salir a las calles tras estos años de parón. Pues están esperándolo como agua de mayo después de dos años sin haber salido y algunas hermandades tres porque recordemos que el 2019 que fue el primer año en el que nosotros, en fin, de nuestra legislatura, jueves y viernes diluvieron y las hermandades de jueves y viernes no salieron. O sea que no salieron ni 19, ni 20, ni 21. Entonces ahora los 22 están con unas ganas locas, con mucha ilusión. Este 2022 se retoman todas las actividades pero también se esperan novedades. Novedad muy importante que es la restauración después de 18 años sin haber hecho ningún mantenimiento de la imagen del resucitado que es propiedad de la Junta Mayor y de todas las hermandades. Es una procesión que organiza la Junta Mayor. En cuanto a la carrera oficial este año debido a las obras en la avenida de la Constitución y la calle Bailén cambiará su itinerario. Y la entrada en carrera oficial se va a hacer bien por la calle del teatro, por delante de la puerta principal del teatro principal o por la calle López Torregrosa o directamente por la Ramblante. A dos meses de Semana Santa en Alicante ya está todo preparado para celebrar una de las fiestas religiosas y populares más esperadas de la ciudad.